... Hoy comienza Madrid a la última, un programa nuevo y distinto... ...en el que les vamos a ofrecer un Madrid lleno de glamour... ...y repleto de posibilidades que ustedes no se pueden perder... ...si quieren estar a la última. Para empezar les proponemos que estén con nosotros... ...en el hotel Puerta de América, este en el que nos encontramos... ...el hotel más moderno de la capital, un hotel que han diseñado... ...y decorado los mejores diseñadores y decoradores de todo el mundo. Un espacio tan bonito como este sería muy adecuado... ...para invitar a comer a varios comensales. ¿Usted se atrevería? Pues por si algún día se anima... ...le vamos a descubrir una tienda que se llama cocineros.info... ...en la que pueden encontrar absolutamente de todo lo relacionado... ...con la gastronomía y con la cocina, por supuesto... ...para convertirse en auténticos chefs. Pues yo después de esta agradable charla me iría por ejemplo al cine... ...a ver la última película de Isabel Coinsett... ...en la vida secreta de las palabras. Por cierto que el protagonista de esa película, Tim Robbins... ...se alojó aquí en el Hotel de las Letras. Pero tenemos muchas más recomendaciones para ustedes... ...las hemos recogido en la agenda y les ruego que presten atención. No se han olvidado ustedes de que estamos en el fantástico hotel de las letras, ¿verdad? Yo por si acaso quiero enseñarles al menos una de las 103 habitaciones... ...que hay en este hotel y que están pintadas en originalísimos tonos... ...que van desde Locre al Burdeos pasando por el Naranja. Sé que muchos de ustedes están tan entusiasmados como yo... ...con la reapertura del Hipódromo de la Zarzuela... ...porque les encantan los caballos. Lo que no sé es si le gustan a Carlos García Calvo. Marta, me apasionan los caballos. Han sido mi vida durante muchísimos años. Yo he montado mucho, mi padre criaba caballos. Entramos ya en nuestro tiempo de ocio... ...y tenemos ofertas para todos los gustos... ...de cine, de teatro y hasta de pequeñas inversiones en arte. Escuchen, para todos los bolsellos. En la Casa de América hay de todo, incluso la leyenda de un fantasma... ...que se pasea por las noches. Pero con o sin permiso del fantasma... ...en la Casa de América hay ciclos de teatro... ...conferencias, exposiciones, encuentros diplomáticos... ...y muchas más cosas. Por eso los invito a todos ustedes a que vengan a visitarla. En estos momentos pueden ver, por ejemplo, una buena exposición... ...que se titula Los nuevos horizontes del arte hispánico. Para que ustedes se animen, no pierdan detalle del siguiente reportaje. Llevan toda la vida contándonos que a los hombres se les conquista por el estómago. Lo que yo no sé es si ellos saben que a nosotras también se nos puede seducir por el paladar. La mejor manera de acelerar a San Valentín, que está ahí a la vuelta de la esquina... ...se lo digo yo, una cena. Ahora, eso sí, hay que cuidar todos los detalles. No se pierdan ustedes el siguiente reportaje en el que relacionamos la casina y la seducción. Un magnífico regalo para San Valentín. Si el día de Nochebuena les ofrecimos ideas de peinados y maquillajes bastante sencillos... ...pero desde luego muy elegantes, hoy que es fin de año igual les apetece un poquito más de sofisticación. Porque no está nada mal. El último día del año, liarse la manta a la cabeza y recibir al nuevo año... ...con otra cara y otros pelos o lo que es lo mismo, con otro maquillaje y otro peinado.